El programa del F-35 ha pausado las entregas de nuevas unidades después que se descubriera que un componente es fabricado con materiales provenientes de China. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El día de ayer, 7 de septiembre, se dio a conocer que el programa del F-35 había decidido pausar la entrega de nuevas unidades después de que se descubriera que el material de uno de los componentes del F-35 está hecho con dos elementos que provienen de China. Específicamente, cobalto y samario, los cuales son utilizados para fabricar un imán que se utiliza en la unidad de potencia auxiliar, la cual proporciona energía eléctrica necesaria para realizar mantenimiento en tierra, arrancar el motor principal y energía de emergencia. Debido a esto, el programa del F-35 y el Pentágono decidieron pausar la entrega de nuevas unidades debido a una regulación estadounidense que prohíbe el uso de ciertos metales especiales o alaciones provenientes de China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Esta pausa ha afectado a tres nuevas unidades que debían ser entregadas, las cuales ahora permanecerán en las instalaciones del fabricante hasta que se autorice su entrega. En sí, el material no afecta en nada al casa, solo que al venir de China, crea un problema para Lockheed Martin y el Pentágono. Para resolver este problema, ya se anunció de la entrada de un nuevo proveedor para estos dos materiales. Pero regresando al título del video, Estados Unidos no ha cancelado la compra de F-35, solamente se ha pausado la entrega de nuevas unidades. ¿Qué significa esto? Que las tres que debían ser entregadas estos días permanecerán en la planta. Sin más unidades salen de la línea de producción, estas también permanecerán en la planta. Realmente no comprendemos cómo se pudo confundir este tema. Si todas las fuentes que hablan del tema mencionan específicamente que se pausan las entregas. De hecho, si tomas el título del primer medio que dio a conocer la noticia y la pones en un traductor, dice Las entregas de F-35 se detuvieron por una aleación china, dice el Pentágono. No dice, Estados Unidos cancela la compra de nuevos F-35. Pero bueno, aquí la importancia de verificar la información. Y para que ustedes puedan comprobarlo, les dejaremos varias fuentes para confirmar lo que decimos. Pero nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!